El gen del mal activaba en los puntos cardinales de mi karma. Nadie me toca la fibra, no tengo. Los pies arriba de una almohada no me inventan la sangre. Pedime todo el amor que quieras. Yo siempre debería de ver el doble. Los pies arriba de una almohada no me inventan la sangre. Cada vez más dedos en la frente, arterias estropeadas por el moho o la caspa. Despeinadas por todo el cuerpo, las venas coagulan cuando quieren, desprolijas y constantes. Pero cuando me entrego y dejo que alguien realce mis formas de fondo a su manera, se siente tan armonioso y brillante como cuando salgo del peluquero.